Hola, ¿qué tal? Soy Marta Rey, blogger especializada en salud del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Hoy de lo que vamos a hablar es de la importancia de la masa muscular a la hora de perder peso a partir de los 40 años. Bueno, si ya has llegado a los 40 años, habrás visto que poco a poco, cada vez, vas cogiendo peso de forma inevitable, ¿no? Y aunque sigues haciendo la misma alimentación, sigues manteniendo el mismo estilo de vida que mantenías cuando tenías 30 años, antes podías estar comiendo cosas, saltándote la vida de vez en cuando y no cogías peso y ahora, a la mínima que te descuidas, pues has cogido un kilo o dos, ¿no? Y es que resulta que a partir de los 40 años, tu cuerpo ha cambiado tanto que las mismas cosas que te funcionaban cuando tenías 30, pues ya no tienen validez. Y es que, bueno, hasta los 30 años el organismo puede estar más o menos sin cuidarse demasiado y el gasto calórico que tienes a diario es bastante elevado porque la masa muscular, sobre todo, se mantiene, pues desde que tienes 18 años hasta los 30, más o menos igual si no haces ejercicio físico. Otra cosa es que si haces ejercicio físico, pues se incremente, claro. Pero si más o menos no haces nada, hay personas que pueden estar sin hacer nada y les ves y dices, jolín, pero tú lo que comes, ¿dónde lo metes, no? Y es porque, bueno, pues su sistema hormonal y su masa muscular hacen que el gasto calórico diario, pues sea bastante elevado. Pero a partir de los 30 años empieza a perderse esa masa muscular y cuando se llega a los 40, pues se va decayendo en picado. Y ya a los 50, pues ni te cuento. Entonces, para poder mantener ese gasto calórico en niveles adecuados o estables, es imprescindible incrementar la masa muscular. La masa muscular es el tejido junto con el cerebro que más calorías gasta. Y cuando tu organismo detecta que no te hace falta porque no haces actividad que requiera masa muscular, pues se va deshaciendo de ella. Otro grupo de personas en las que la masa muscular se ve bastante afectada es en las personas que tienen hipotiroidismo. Porque resulta que antes de ser diagnosticada la enfermedad de hipotiroidismo, los niveles de TSH se encuentran muy elevados y el resto de las hormonas tiroideas están muy descompensadas. Y recientemente se ha descubierto que cuando estos niveles de TSH se encuentran tan elevados, se produce una pérdida de masa muscular muy rápida en estas personas, ¿no? Tanto es así que se ha bautizado incluso este proceso como rhabdomiolisis y hipotiroidea debido a la importancia que se ha visto que tiene en estas personas. ¿Esto qué es lo que significa? Pues que una vez que se ha diagnosticado la enfermedad, una vez que ya se ha puesto la medicación correspondiente y las hormonas tiroideas se vuelven a encontrar en niveles estables, estas personas siguen teniendo muchísimos problemas para perder peso. Y esto es debido a que la masa muscular que tienen estas personas es tan pequeña que su gasto calórico diario es muy reducido y que para poder perder peso, pues prácticamente tendrían que estar sin comer. Por eso es muy importante mantener o incrementar la masa muscular en este tipo de personas y en las personas a partir de los 40 que ya estamos todos en el mismo saco, ¿vale? Bueno, para que veáis exactamente la importancia que tiene en el gasto calórico esto que os estoy comentando de los niveles de masa muscular, vamos a ver estas fotos de estas tres chicas en la que, pues bueno, la primera chica tiene un 13% de grasa y pesa 45 kilos, la segunda chica tiene un 30% de grasa y pesa 60 kilos y la tercera chica también pesa 60 kilos, pero solamente tiene un 13% de grasa. Otra cosa muy importante es que el kilo de músculo en reposo, pues gasta entre 15 y 22 calorías, mientras al día, ¿vale? Un kilo de grasa, de músculo al día, gasta entre 15 y 22 calorías, mientras que un kilo de grasa, pues al día gasta solo 6 calorías. ¿En qué se traduce todo esto? Pues que la primera chica que tiene 40 kilos de músculo gasta al día en reposo aproximadamente 910 calorías. Sin embargo, la segunda chica que tiene 42 kilos de músculo, pues gasta 1028 calorías al día. Y la tercera chica, que tiene 52 kilos de músculo, gasta en total aproximadamente 1192 calorías. Esto estamos hablando de 1192 calorías tiradas en el sofá, sin hacer nada, a la mínima que haga cualquier cosa esta chica, pues su gasto calórico se incrementaría exponencialmente en comparación con la de la primera chica, porque cada kilo de músculo, pues gasta muchísimas más calorías que cualquier kilo de grasa. Y ya esto en condiciones normales, pero si hacemos ejercicio, pues se nota muchísimo más. Esto se traduce en que a lo largo de los años se va perdiendo masa muscular, como os he comentado antes, y puede llegar a ser un gran problema a la hora de perder peso. Para que veáis cómo se va perdiendo masa muscular con la edad y lo que repercute esto en el gasto calórico diario, tenemos estas tres fotos de resonancias magnéticas de tres hombres en edades diferentes con actividad física distinta, de tres hombres diferentes a la altura del cuádriceps. Bueno, el primer chico tiene 24 años, pesa 76 kilos y tiene 10 kilos de masa grasa y 57 kilos de músculo. Este chico en estado de reposo gasta unas 1.200 calorías al día. Sin embargo, la foto de al lado es de un hombre que tiene 66 años, pesa 81 kilos y tiene una masa grasa de 57 kilos y 13 kilos de músculo. Este hombre tiene una vida bastante sanitaria y solamente realiza unos 3.141 pasos al día, que es prácticamente, pues nada, la vida cotidiana, pues se anda por la casa, entre que bajas un poco a la calle, poco más, ¿no? Entonces, claro, mirad la cantidad de grasa que tiene, la poca cantidad de músculo en comparación y solamente gasta al día unas 602 calorías, muy poco. La mitad que lo que el otro chico tuvo en el sofá, ¿vale? Luego tendríamos un hombre de 66 años que pesa 79 kilos y tiene 34 kilos de grasa y 36 kilos de músculo. Además, este hombre tiene más masa muscular porque realiza una actividad física diaria de unos 12.445 pasos de media. Aproximadamente serían, pues, 10.000 pasos diarios, porque el otro, pues, sería lo mismo que hace el otro sin actividad física. 10.000 pasos diarios, más o menos, suponen una hora caminando y aproximadamente esos 10.000 pasos suponen 400 calorías, más o menos, 300, 400 calorías. Este otro hombre al día gasta unas 1.404 calorías en total, incluyendo el gasto calórico que hace haciendo los 12.000 pasos. Si no hace los 12.000 pasos, ya gasta 924 calorías. Es 300 calorías más de las que gasta el hombre sedentario. Con lo cual, si se supone que cuando necesitamos perder peso hay que alcanzar un déficit calórico entre 500 y 400 calorías para que sea saludable, pues, imaginaros que el primer hombre, si necesita perder peso, el hombre de 66 años sedentario, pues, si ya come, o sea, gasta 602 calorías y tiene que tomar una dieta de 300 calorías menos de lo que gasta, necesita hacer una dieta de 300 calorías para perder peso. Es nada. Sin embargo, el otro hombre que gasta 1.400, si necesitara perder peso, pues, podría hacer una dieta de 1.000 calorías, 1.200, y aún así, pues, seguiría estando en déficit calórico sin que le afecte gravemente a la salud y podría perder peso de forma saludable. Con lo cual, es muy importante que incrementemos la masa muscular para que nuestro gasto calórico se incremente y así nuestra dieta no tenga que ser tan restrictiva y podamos perder peso, pues, más fácilmente, ¿no? La única forma de activar la masa muscular y de incrementarla es haciendo ejercicio. Se puede hacer ejercicio cardiovascular, que, bueno, te incrementa un poco la masa muscular en caso de que hagas algo que no haces normalmente, como a lo mejor correr, salir a caminar, en fin, pero lo más interesante para incrementar la masa muscular es hacer ejercicio con pesas, con cargas, mancuernas, pesas, pueden ser botellas de agua, puede ser una mochila llena de libros, es que no hace falta apuntarse a un gimnasio para incrementar la masa muscular. Cualquiera en su casa con una silla puede hacer ejercicio que incremente su masa muscular y le ayude a perder peso de forma más efectiva. En el próximo vídeo voy a hacer una serie de ejercicios, os voy a enseñar una serie de ejercicios para que podáis incrementar la masa muscular tranquilamente desde casa y consigáis perder peso de forma más efectiva. Bueno, el entrenamiento con pesas tiene como una especie de leyenda negra encima y es que, bueno, hay gente que piensa que te pones mujeres sobre todo, que piensan que haciendo pesas se van a poner forzudas, que se van a convertir como un hombre y eso no tiene nada de real. Hacer ejercicio con pesas es buenísimo para cualquier tipo de persona, incluso recientemente se ha descubierto que incluso a los niños les viene muy bien. Hombre, una cosa es coger pesas, hacer halterofilia y otra cosa es que hagan un poco de ejercicio con su propio peso, por ejemplo, o con un poquitín más. Se ha demostrado que les ayuda enormemente incluso en el crecimiento que se creía antes que haciendo ejercicio de pesas se quedaba la gente pequeña. Y no, no tiene nada que ver. Hacer ejercicio con pesas es muy beneficioso, incluso en edad, en la tercera edad, porque, bueno, un estudio reciente que se realizó en un geriátrico con personas entre 80 y 95 años, que ya tenían aparte una falta de masa muscular que se denomina sarcopenia, que suelen tener las personas ancianas, pues se les puso a hacer ejercicio con pesas, lógicamente con un peso adecuado para ellos. Y después de tres meses de entrenamiento consiguieron incluso revertir su problema de movilidad, que muchos estaban, que no podían andar ellos solos, necesitaban andadores o ayuda para poder moverse y pudieron acabar caminando ellos solos sin ayuda. Con lo cual es muy interesante potenciar la masa muscular en cualquier edad de la vida, sobre todo a partir de los 40 años, como os estoy contando, que ya llega un momento en que o empiezas a hacer actividad física o cada vez te vas a sentir más envejecido, vas a tener más dificultades para cuando te agachas al suelo levantarte, subir escaleras, y toda la actividad, incluso ya, pues bueno, ejercicio físico ni te cuento, ¿no? Entonces es muy importante que a partir de los 40 años, sobre todo las mujeres y las personas que han tenido hipotiroidismo, fomenten la masa muscular haciendo ejercicio que requiera, pues un esfuerzo físico de que levantes un peso que te cueste trabajo. Para que veáis la diferencia entre una persona que hace ejercicio con pesas y otra que no, fijaos esta mujer que pesaba lo mismo, 70 kilos, sin hacer nada y se la ve con mayor volumen, y haciendo ejercicio pesa lo mismo, sin embargo no tiene nada que ver, porque claro, puedes pesar lo mismo, pero tener menor cantidad, menor volumen, porque la masa muscular pesa bastante más que la masa grasa. Entonces, aunque tú vayas incrementando el peso, hay veces que estás haciendo ejercicio de pesas y no notas que pierdes peso en básculas, sin embargo en volumen se nota bastante. Como podéis ver este chico, pues de 104 kilos a 82 son solo 20 kilos de diferencia, pero el volumen de su cuerpo es bastante interesante, lo que ha perdido en volumen sobre todo, ¿no? Es muy importante que cuando queremos mantener la masa muscular, necesitamos comer lo que nuestro organismo necesita para fabricar masa muscular, y eso son proteínas. Por eso, muchas veces cuando se hace dieta de forma inadecuada, la cantidad de proteínas no es la necesaria y nuestro organismo va perdiendo masa muscular. Esto es otra de las causas por las cuales a muchas personas les cuesta trabajo perder peso y porque muchas veces las mujeres, sobre todo, tienen una cantidad de masa muscular muy pequeña y que les impide perder peso, porque cuando tú haces una dieta inadecuada, tu cuerpo, si no tienes la cantidad de proteínas necesarias, pues las utiliza de tu masa muscular y eso hace que poco a poco, cuantas más dietas hagas, menos masa muscular tienes, más trabajo te cuesta perder peso, para poder adelgazar necesitas hacer una dieta más restrictiva y ahí entras en un bucle que al final lo que hace es que muchas personas acaban con problemas de obesidad porque, claro, su masa muscular se reduce tanto que para perder peso necesitan comer tan poco que es imposible y comiendo lo que come cualquier persona normal, engordan sin poder evitarlo, porque el gasto calórico que tienen debido a esa masa muscular tan escasa pues les hace coger peso y no adelgazar. Entonces, por eso es muy importante cuando queremos perder peso acudir a un nutricionista que nos ayude, que nos ponga una dieta estrictamente amoldada a nuestra situación ya que, bueno, no es lo mismo tener 30 años que tener 40, no es lo mismo tener hipotiroidismo que no tener nada, no es lo mismo haber hecho 20 dietas y tener una masa muscular muy pequeña que una persona que es la primera vez que hace dieta, no todas las mismas, las dietas son exactamente igual para todo el mundo. Por eso es muy importante acudir a un nutricionista. Y si ya al centro del que vas te diseñan un plan de ejercicio específico para tu caso concreto, pues triunfas, seguro. O sea, es que es la clave, no es lo mismo un problema que otro y para cada problema hay que darle la solución adecuada, ¿no? En el Instituto Médico Europeo de la Universidad disponemos de profesionales especializados en tus problemas de sobrepeso. Si necesitas una dieta personalizada o un plan específico de entrenamiento para incrementar la masa muscular o tienes problemas emocionales que te han llevado a tener ansiedad y sobrepeso, también tenemos psicólogos especializados que te ayudarán a que tu pérdida de peso sea lo más rápida posible, lo más efectiva y que no te conlleve un especial esfuerzo mantenerte a dieta. Además, te enseñarán platos especiales, en fin, con tus ingredientes favoritos para que perder peso no te cueste ningún trabajo. Si queréis información sobre nuestros tratamientos para perder peso, podéis contactar con nosotros en el 91 737 7070 o bien escribirnos a consultas arroba y meobesidad punto com. Así que ya sabéis, si queréis perder peso a partir de los 40 o tenéis problemas de hipotiroidismo, tenéis que incrementar la masa muscular porque de esa manera perderéis peso de forma mucho más rápida, más efectiva y os sentiréis muchísimo mejor. Espero que os haya gustado interesante y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis muy buen día. Chao. Chao.